Ok, empezamos la semana número 5 de la preparación para competir en fisiculturismo natural en la IFBB Pro League de aquí de Australia La Natural Bodybuilding Australia en tan solo 30 semanas Hoy empezamos la segunda fase de la preparación Las primeras 4 semanas fueron únicamente de mantenimiento Hemos estado calentando los motores con calorías de mantenimiento Cumpliendo con los requerimientos de proteína 175 gramos de proteína diario Y los días que entreno estaba comiendo casi 2300 calorías Y los días que no entrenaba estaba comiendo un poco más de 1800 calorías Ahora que esta nueva fase está empezando La dieta cambia, el entrenamiento va a ir subiendo de volumen Es decir, cada vez vamos a ir haciendo más series o más repeticiones O estaremos levantando más peso Esa es la única forma de aumentar el volumen de entrenamiento Y en cuanto a la dieta La dieta se pone un poco más restrictiva en cuanto a las calorías Igualito seguiré comiendo 175 gramos de proteína diario Las grasas y los carbohidratos están bajando un poco para poder cumplir con las calorías del día Los días de entrenamiento voy a estar comiendo 2100 calorías Es decir, aproximadamente 250 calorías menos que las que estaba comiendo la semana pasada Y los días que no esté entrenando voy a comer solamente un poco más de 1600 calorías Es decir, vamos a estar creando un déficit calórico El pronóstico que tenemos es que para aproximadamente finales de febrero, principios de marzo Debería estar pesando 70 kilogramos Es decir, 10 kilos por debajo de lo que estoy pesando en este momento Bueno, vamos a ver semana tras semana como mi peso va evolucionando Esa es la idea Y bueno, vamos a cocinar este steak de tuna Es decir, atún Vamos a comer de almuerzo 100 gramos de atún Vamos a comernos una papa Estos son 200 gramos de papa Que ya está cocinada La cocine en el microondas 7 minutos y medio y está lista No tienes necesidad de cocinar y complicar el proceso de la dieta Con bastante sal Es importante comer bastante sal a la hora de entrenar Para aumentar las probabilidades de un buen pump Y mejorar el performance Claro, esto va acompañado con la toma de líquidos Estamos tomando aproximadamente 5 a 6 litros de líquidos al día Esto incluye agua, Gatorade, refresco, inclusive el café La sumatoria de todos estos líquidos debe estar entre 5 a 6 litros diarios Creo que esto es una actualización bastante buena de lo que estamos haciendo a esta altura de la preparación Bueno, vamos a ver el workout de hoy Hoy estaremos entrenando pierna Por cierto, quería agradecerles a todos los que están apoyando este proyecto Gracias por darle al botón me gusta Gracias por comentar Gracias por suscribirse La verdad que cada uno de sus comentarios significan muchísimo para mí Me da la motivación para continuar este proyecto Proyecto que no solamente es personal Sino es parte de la comunidad Ya que todos estaremos aprendiendo sobre los errores Las cosas que hacemos bien durante esta preparación Si estás pensando en prepararte para una competencia de fisiculturismo Házmelo saber en los comentarios Dale al botón me gusta Y por supuesto Y por supuesto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.